Y esa combinación de el malvado, el agresivo, el poderoso, pero a la vez vulnerable y con un gran hueco, una grieta profunda en el alma, eso me pareció muy emocionante, muy lindo, muy provocador. Todos sabemos de dónde viene Remo, que le pasaron cosas terribles y aún así llegó a lo más alto. Está llegando un caballo de Japón, nos salió un millón más traslados. Se viene el día del gran premio y hay que tomar medidas. Ya tenés que correr sobrio, campeón. Dicen que te estás tomando la falopa de los caballos. Diego, Nahuel, Daniel, gracias por su tiempo. La verdad es que estoy muy emocionada e intrigada por la conversación que estamos a punto de tener porque creo que el Jockey no es una película que se tenga que entender del todo, sino como vivir la experiencia y experimentarla. Así que, Nahuel, quisiera iniciar contigo. Pienso que Remo es un personaje que fue como hecho a la medida para ti. ¿Qué retos como actor tuviste que enfrentar para poder representar tantas facetas de un mismo personaje? Bueno, Luis supongo que lo escribió teniéndome en mente, lo que confirma un poco tus sospechas. Fue un reto todo, te diría. Fue un gran reto, un reto máximo. Pero porque nadie sabía bien hacia dónde íbamos, ¿no? Como esta carrera del Jockey que no sabemos a dónde vamos. Hubo un poco esa sensación y cada día de rodaje tenía un poco ese elemento de saltar al clavismo, de sorpresa, de transformación del personaje, de también por ahí estar dispuestos a que lo que ocurra, ocurra. Porque, o sea, desde afuera uno lo ve como una película, pero cuando uno era... Hoy es jueves, mañana es viernes y tengo que aparecer por primera vez frente a todo el equipo de Dolores en la prisión. Y no deja de ser un reto en el sentido de va a ocurrir lo que tiene que ocurrir o no. Y es un poco lo que vio el personaje también, ¿no? Es esa especie de osadía infinita que también le permite ir hacia esos lugares tan indescriptibles, ¿no? Como es una transformación tan profunda. No te podría decir que hubo retos específicos. La peli fue un gran viaje, fue un gran, gran viaje. Y además como mi personaje es el que también tiene relaciones como satelitales con todos los otros, fue muy gozoso el rodaje porque tenía una semana con Dani, después tenía escenas con Úrsula, escenas con Mariana, con Rolly Serrano, con Daniel y Osmar y la mafia. Entonces fue todo el tiempo muy como estar yendo ahí al ring de juego. Fue muy inspirador. Sí, y creo que lo defines perfecto. O sea, la película es un viaje. Y casi la primera mitad de esta cinta vemos a Rebó muy callado, muy observador. O sea, ¿qué crees que pasaba por su mente que lo hizo tener este desarrollo total al final de la película? En ese momento yo pienso que ya hay como una decisión íntima muy tomada, ¿no? Que es el abandono total de lo anteriormente vivido. El abandono total, el salirse del circuito o volver al origen. Como una especie de iluminación, no sé cómo describirlo, pero como una sensación de que hay algo que operó sobre él y él solo está esperando a que eso ocurra, ¿no? O sutilmente abonando esa apertura final, esa explosión final que, bueno, se consuma en el accidente, ¿no? Y ahí empieza un viaje de reconocimiento personal. Entonces yo creo que todo el principio es como un momento de desconocimiento. En el que él está como casi transitando el espacio y la vida de alguna manera ya separado y ya ajeno a esa identidad que él había adoptado o que le habían puesto encima. Totalmente, y creo que también es como un cúmulo de identidades, son varias y él navega en... Está latiendo, ¿no? Es como un inicio en el que él está latiendo, 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 hasta que ocurre el gran salto. Pero es unos tiempos, Remo. Si no ganas, te van a matar. No me van a hacer nada. Les hago ganar plata. Yo les hago ganar plata. Tú eres un cachivache. ¿Qué tengo que hacer para que me sigas amando? Morir y nacer de nuevo. Bueno. Totalmente. Y Daniel, Sirena también es un personaje súper interesante. Que verlo cargar bebés a lo largo de la película creo que es un poco perturbador. Pero quisiera conocer, saber cuál fue tu primera impresión a leer y saber que ibas a interpretar a este personaje. Me emocionó mucho. Me emocionó mucho leer que era un personaje que fácilmente podría haber sido un lugar común. Ya sabes, el villano, el malo de la mafia, el bajo mundo. No, este es un personaje con una búsqueda espiritual, con una búsqueda hasta mística de la vida. Eso, este, es muy extraño de ver. Se ve poco, se ve muy poco. Y esa combinación del malvado, el agresivo, el poderoso, pero a la vez vulnerable y con un gran hueco, una grieta profunda en el alma. Eso me pareció muy emocionante, muy lindo, muy provocador. Sí, y creo que él también está dispuesto a sobrepasar estos límites como hacer correr a Remo a pesar de que no está en condiciones para conseguir lo que él quiere, dinero, reconocimiento. ¿Cuál crees que es ese motivo del personaje o si en general los humanos tenemos esto de buscar nuestro propio beneficio? Bueno, bueno, tiene como dos niveles o más, yo no sé, hay un nivel como el primero más mundano de aquí, de la operación, el personaje social, el padre un poco. Pero luego, pero luego, es también como un padre, ¿no? Es como un padre para él. Pero luego también está la relación amorosa, ¿no? La relación amorosa con él, que pues ahí él no puede controlar absolutamente nada y se entrega. Ahí él es, no iba a decir una víctima, pero pues como todos, o sea, su búsqueda también es amar y ser amado y eso es algo que él no puede, no puede controlar. Él puede controlar muchas cosas en el mundo, pero esa no. Antes de preguntarte, bueno, mientras yo veía la película me sentía como en una pintura, o sea, tiene una fotografía hermosa, un gran soundtrack, los bailes. ¿Qué creen que es lo más valioso que tiene esta cinta, además de todos estos grandes detalles? No, bueno, yo, como decía a otros colegas, yo creo que lo más valioso de esta cinta es que reciba al público, o sea, que el público pueda evitarla, que la pueda evitar con libertad, ¿no? O sea, que no viene con lecturas predeterminadas o fórmulas establecidas que les van a decir, esto es lo que tienes que sentir en ese momento, en ese momento tienes que asustar, en ese momento tienes que divertir, en ese momento. Sino que simplemente es una película hecha con imaginación y con libertad y muy humana en ese sentido, ¿no? Porque lo que espera es que el espectador pueda ser, ¿no? Y pueda encontrarse y pueda a veces sentirse perdido, a veces reírse, cosas que justo en la entrevista previo ni siquiera nosotros imaginábamos que eran chistosas, ¿no? Que había un humor y la gente lo encuentra, ¿no? Entonces lo hermoso de eso es que la película sostiene todas estas posibilidades y eso la hace generosa y eso es lo que uno le pide al arte, ¿no? Entonces creo que la gente que la vaya a ver va a encontrar algo muy especial en ese sentido porque va a poder disfrutarla de una manera que creo que pocas veces podemos disfrutar en la película. Y para cerrar esta conversación quisiera preguntarle a los tres, ¿es necesario volver a nacer para cambiar o cumplir eso que queremos? Definitivamente, definitivamente. Hay que morir y nacer de la vida para cambiar, para crecer, para curarte. Para sanar hay que morir y volver a nacer. Primero hay que morir. Bueno, ustedes que son actores mueren todo el tiempo, entonces son mal acostumbrados. Bueno, pero hay que permitirse evitar esa muerte. Poder morir, poder soltar, poder también separarse de esas cosas que uno cree que son propias, en realidad no son propias. Son simples aprendizajes de supervivencia, son comportamientos, mandatos que uno ha adoptado porque uno tiene que de alguna manera sobrevivir en este mundo. Pero hay un momento en el que hay que sincerarse y poder volver atrás en el sentido de morir y nacer de nuevo. Morir, oye, morir uno, morir uno y también de paso matar al padre, a la madre, al maestro que habitan en uno. Totalmente. Que están en uno. Y que uno lo quiera hacer, uno vive muchas vidas y muchas muertes, lo quiera hacer uno de todas formas, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que sobre todo lo que hay que hacer es mirar atrás, ¿no? O sea, para poder entender las cosas y mejorar, ¿no? O sea, que con cada uno de estos periodos que uno tiene en la vida, tratar de ser mejor persona. Y abrazar al bebito, abrazar al bebito y al niñito, niñita que fuimos, ¿no? Para poder vivir. Oigan, pues, muchísimas gracias por sus palabras, por su gran actuación. Realmente formaron, crearon algo muy valioso, así que felicidades por eso. Julio, Nahuel y Daniel, pues, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti. Gracias. ¿Vieron a mi casa? Sí. Esta noche del revo, Manfredini, te va a bastón a Manfredini. ¡Buena! ¡Gloria, Manfredini!